Me preguntaron si había alguna diferencia entre estas palabras. ¿Y saben qué? ¡Claro que la hay! La primera es threat. Threat, que quiere decir una amenaza o amenazar a alguien. Ella me amenaza. Voy a amenazar a esta persona. Obviamente no lo hagan. Eso es algo muy malo. La segunda sería thread. Thread, que quiere decir hilo, como el que usamos en la ropa o como los hilos en Twitter. ¡Hola! Hoy te voy a explicar el uso de Shawl. Muchas personas me han escrito a propósito gracias por eso. Gracias a la vida. Preguntándome el uso de Shawl. Y aún más preguntándome la diferencia entre Shawl y Will. Y realmente no entiendo dónde está la confusión porque comparar Shawl con Will es como comparar a James Bond con Indiana... Vamos a empezar diciendo que Shawl se usa a manera de sugerencia. Y solamente lo puedo usar conmigo, es decir, con I, o con nosotros, es decir, con we. Porque sería yo o nosotros los que haríamos la invitación o la sugerencia. Por ejemplo, si está sonando el teléfono... Yo puedo decir... ¿Contesto el teléfono? ¿O quieres que yo conteste el teléfono? Muchas personas cometen el error de decir... ¿Do I answer the phone? Lo cual sería no muy correcto para estos casos. Deberíamos decir... ¿Shall I answer the phone? Déjame darte otro ejemplo. Si llamas a una persona y esa persona parece que está ocupada, yo le quiero decir... Bueno, ¿te llamo después? Estoy haciendo una sugerencia. Y en este caso debería usar... ¿Shall I call you later? Si estás en medio de un baile y quieres invitar a alguien a que baile una pieza contigo, deberías decirle... ¿Shall we dance? Porque si le preguntaras... ¿Can we dance? Que es nuestro equivalente en español como... ¿Podemos bailar? La persona puede decirte como... Claro, sí podemos. Tenemos la habilidad para bailar. Sí podemos hacerlo. Pero si quieres invitarla, hacerle la sugerencia para que baile contigo, deberías decir... ¿Shall we dance? Si de pronto una puerta está abierta y tú te quieres ofrecer para cerrarla, puedes decir... ¿Shall I close the door? Vamos a suponer que llega una carta a la casa. Y tú la tienes en tus manos. Y tú la quieres leer. Y quieres buscar aprobación entre las personas. Si usas en este caso... ¿Should? Como... ¿Should I read it? Sería más como... ¿Debería leerlo? Si dices... ¿Can I read it? Es porque estás preguntándole a la gente si tienes la posibilidad de leerlo. Pero si tú dices... ¿Shall I read it? Sería como... ¿Lo leo? Como les decía al principio, mucha gente se confunde con Will. Pero es imposible confundirse con Will. Porque Will me está hablando del futuro. Algo que va a pasar más allá. Por eso no tiene comparación. Porque shall es una sugerencia. Mientras will sería el futuro. I will cook something delicious tonight. I will travel to France. También podemos usarlos con las WH questions. Por ejemplo, si yo digo... What shall we do tonight? When shall we go? Ahí lo tienes entonces. ¿Cómo usar shall... Que es un verbo modal correctamente en inglés. ¿Te quedó claro? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte. See you later, my friends. ¿Shall we see another video? Muchos de ustedes me han preguntado por el y'all. ¿Se acuerdan que hasta hace poco el Captain English nos explicaba un poquito acerca del ain't? Ain't es una negación. Y supuestamente es una contracción de el verbo to be o el presente perfecto. Incluso nos contaba que cierto grupo que habla inglés usaba demasiado esta expresión. Hey, I ain't saying that. She ain't watch TV. Pues pasa lo mismo con y'all. Pero mejor que sea el Captain English que nos lo explique. Hola a todos otra vez. Hoy les voy a hablar de y'all. Y'all es una gramatización de la palabra y'all. Es un pronombre plural. Comenzó a usarse en el sur de los Estados Unidos, donde se tiende a acortar las palabras para hacer mucho más rápido el uso cuando se habla en inglés. Puede ser un reemplazo para el plural de you. Por ejemplo, Y'all can come to the party. Lo usamos también en momentos donde queremos referirnos no solo a una sino a varias personas. Por ejemplo, cuando saludamos podemos decir Hello y'all. Otro ejemplo puede ser Charlie Fred And you Are not strong Y'all cannot beat me El y'all es otra acción del lenguaje con el cual se puede jugar en inglés. Pero solamente cierto grupo de personas lo usan. Espero que te haya quedado muy claro. Good bye y'all. ¿Viste que fácil? Ahora, ten en cuenta que la comunidad afrodescendiente, los raperos, son los más llamados a usar este tipo de expresiones. Si tú no haces parte de esas comunidades y lo usas, pues no va a sonar muy muy bien. Sin embargo, no está mal que lo uses. Así que tú decide. ¿Ok? I'll see you later, my friends. Hoy en La Palabra del Día vamos a ver las diferencias entre especially y specially. Especially significa en particular o más que otros. Quiere decir que de toda la música, el rock y el jazz me gustan mucho más. Especially significa algo con un propósito específico o especial. Eso quiere decir que esa canción fue especialmente escrita para mí. Ahora ya lo sabes. Especially significa en particular o más que otros, mientras que specially significa algo con un propósito específico o especial. Ahora miremos qué tal nos va en este quiz. ¿Cuál de las dos pondrías? All those girls are beautiful... Joan. Joan. Muy bien. Debería ser especially porque estamos hablando que en particular entre todas las hermosas mujeres, Joan es la mejor. She cooks for him. En este caso tenemos que poner specially porque ella cocina con un propósito para él. He went to the shop to get his favorite chocolates. En este caso tenemos que usar specially porque significa que fue con el propósito de conseguir sus chocolates favoritos. I like black cats. Y en este caso necesitamos especially porque de todos los gatos a él le gustan los negros. Ahí está amigos. Las diferencias entre especially y specially. Hace algún tiempo tuve una duda muy grande en inglés. Así que recurrí al sabio del inglés. Trepé una gran montaña para encontrarlo y cuando lo hice le dije, Oh gran sabio, dime cuál es la diferencia entre for y to. Y el gran sabio me respondió, Usamos tú para indicar un destino. Por ejemplo, I'm going to Venezuela next week. También lo usamos para indicar la hora. It's a quarter to five. Lo usamos para indicar distancia. It's only 100 meters from here to the library. También lo usamos para expresar un propósito con un verbo, como I came to see you last night. También lo usamos cuando es el motivo de algo. Por ejemplo, I moved to England to improve my English. Mientras que for lo usamos para indicar a un destinatario. También para indicar una función o finalidad. Si sigue un verbo después de for, este siempre va a ir con la forma ing. Por ejemplo, What do you need this for? I bought this pencil for drawing. También para indicar un periodo de tiempo. También para indicar un beneficio. This pillow is for you to rest your head. ¿Te queda claro? Creo que sí, maestro. Muy bien. Ahora, practiquemos. ¿Cuál crees que debería ir? Creo que tú. No. Iría for, porque estamos hablando de un agradecimiento por un beneficio. Thank you for helping me with my homework. Además, te dije que después de for, si seguía un verbo, iba a un ing. Es imposible que un tú lleve a un ing. Lo siento. Uno más. I went his apartment. Creo que debería ser for. No. Debería ser, I went to his apartment. Porque te dije que tú era para moverse, o para cambiar de posición. Te daré una oportunidad más. She changed her job a better salary. She changed her job for a better salary. Porque estamos hablando de un beneficio. ¿Ahora sí te queda claro? ¡Claro que sí, gran sabio! Y decidí caminar por la vida entendiendo cuál era la diferencia entre for y to. Hoy en nuestra clase vamos a ver las diferencias entre from y off. Normalmente confundimos las preposiciones from y off porque en español ambas quieren decir de. Pero esta es la diferencia. En general from indica el origen de un punto o procedencia. Mientras que off significa pertenencia. Por ejemplo, yo digo Alejo Lopera is from Colombia. Es decir que Alejo Lopera es de Colombia porque estamos hablando el origen. Si yo digo Alejo Lopera is of Colombia, sería como si a Colombia le perteneciera Alejo. Aunque a Colombia siempre la llevo en el corazón. Cada vez que hablemos de la procedencia usamos from. Por ejemplo, I got an email from my mother. He is calling from Paris. También puede significar desde cuando se usa con periodos de tiempo. From January to March. Cuando usamos of, lo usamos como pertenencia. Por ejemplo, He is the president of the United States of America. He is a friend of mine. Porque of significa pertenencia o posesión. Con from también lo usamos para indicar un horario. Por ejemplo, I work from nine to five. Es decir, para resumir, From significa de. E indica procedencia. This is from me to you. Of significa de, pero se usa para pertenencia. She is a friend of my neighbor. ¿Viste que sencillo? I'll see you later, my friends. Hola. Hoy vamos a aprender el uso de algunas contracciones que me han preguntado muchísimo a través de los mensajes. Estas son gonna, wanna, let me, entre otras. Tengo que decir que estas son contracciones que se usan para hacer mucho más efectivo y rápido el lenguaje. Como cuando en español queremos decir, ve para allá, pero por cuestiones de rapidez decimos, ve para allá. Algo así. Así que vamos a explicar cada una de ellas. Comencemos con gonna. Gonna es la contracción de going to. Por ejemplo, si yo quiero decir, I'm going to travel, yo puedo decir, I'm gonna travel. Es el mismo caso cuando usamos o vemos por ahí, wanna. Por ejemplo, si yo quiero cantar y digo, I want to sing. Si quiero ser mucho más práctico, puedo decir, I wanna sing. Si alguien me pregunta algo y yo tengo que pensarlo, puedo decir, let me think about it. O también puedo decir, let me think about it. Es simplemente una forma más rápida de decirlo. Seguramente has visto por ahí, gimme. Gimme simplemente es la contracción de give me. Por ejemplo, give me your phone number. Give me your phone number. Seguramente en muchas películas o canciones has visto la contracción kinda. Kinda es simplemente la contracción de kind of. Por ejemplo, si alguien me ve triste y me pregunta, Alejo, ¿qué te pasa? Y yo digo, well, I'm kind of tired. Yo puedo decir, I'm kind of tired. Otra contracción también muy usada es gotta, que es simplemente la contracción de got to. Por ejemplo, si alguien te dice, ¿qué tienes que hacer mañana? Tú puedes decir, I got to work. O puedes decir, I gotta work. Hay otras también muy usadas, como por ejemplo, do know, have to, ama. Te recomiendo que solamente uses esto cuando estés hablando un inglés muy informal. Es decir, si estás hablando con tu jefe, con un superior, con un profesor, trata más bien de usar las palabras completas, como por ejemplo, I have to, I'm going to, kind of. Pero si estás hablando con alguien, simplemente muy coloquialmente lo puedes usar. ¿Te quedó claro? Ya sabes que puedes enviarnos todas tus preguntas dejándonos comentarios. I'll see you later, my friends. Hey guys, welcome to another video. Hoy quiero empezar el video dándoles una pequeña recomendación. Muchos me han escrito diciendo que tienen muchos problemas en diferenciar los tiempos verbales. Es decir, saltarse de un presente, a un pasado, o a un futuro. Recuerden que lo más importante es la práctica. Así que lo que les sugiero es que comiencen a pensar en frases del presente. Por ejemplo, I play soccer. ¿Ok? Y esa misma frase en tu mente vas a pensarla en pasado. Entonces dices, bueno, play es un verbo regular, o sea que va con ed, entonces debo decir, I played soccer. Luego vas a pensar, esto necesito ponerlo en futuro. Es decir, mañana, o el mes siguiente, etcétera, etcétera. Entonces, en ese caso, vas a decir, ok, necesito para el futuro el will, porque esto es solo una predicción. Aún no estoy seguro si voy a jugar, entonces no voy a usar el going to, sino el will. Entonces digo, esto que te estoy contando lo puedes hacer mientras vayas en el bus, por ejemplo, o estás esperando en el elevador, o tal vez estás en un restaurante y aún no traen tu comida, y estás solo o sola, pues es un muy buen ejercicio mental. Ya sabes, toma una frase cualquiera, por ejemplo, I eat hamburgers. Ok, en pasado sería, es un verbo irregular, entonces debo decir, I ate hamburgers. Y en el futuro sería, I will eat hamburgers. Ese ejercicio hará que te vuelvas mucho más rápido mentalmente, para cuando estés contando una historia, puedas pasar del presente, para el pasado y para el futuro. Muy bien, en la clase de hoy vamos a hablar de la diferencia entre among y between. Lo primero que tengo que decir es que ambas son unas preposiciones de lugar, es decir, nos dejan saber en dónde se encuentra la persona, o las personas de las cuales estamos hablando, o las cosas de las cuales estemos hablando. En español es muy fácil confundirlas, puesto que ambas quieren decir entre. Es decir, yo puedo decir estoy entre amigos, o puedo decir estoy entre la espada y la pared. Entre la espada y la pared me encuentro. Pero en inglés hay una diferencia muy marcada entre las dos. Between, between, solo la vas a usar cuando estés hablando entre dos objetos. ¿Ok? Entre dos objetos. Por ejemplo, La única forma que vamos a usar ese entre es solamente cuando se encuentre entre dos cosas nada más. He ahí la diferencia. Cuando usas among, que en español también es entre, debes usarlo solamente cuando sean tres o más cosas. Por ejemplo, She is among the people. En este ejemplo no puedes decir She is between the people, porque people en este caso es muchas personas. Si fuera entre dos, dirías between. Pero como es entre varias personas, debes decir among. Más ejemplos. He is among the statues. You are among friends. Es así de sencillo. Si vas a usar la preposición de lugar entre, y estás hablando de una persona o cosa que se encuentra entre dos cosas o dos personas, vas a usar between. Pero si lo que se encuentra está entre muchas personas o muchas cosas, entonces debes decir among. Es así de sencillo. Recuerda suscribirte porque cada semana tenemos muchas clases gratuitas para ti. I'll see you later my friends. I'll see you later my friends. Hoy vamos a hablar de nuestras habilidades de hablar, de speaking, pero por sobre todo, cómo iniciar una conversación en inglés. Para iniciar una conversación en inglés, lo más importante es que tengamos en cuenta el contexto en donde la estamos llevando a cabo. Por ejemplo, si tú estás en un avión con una persona, sabes que tienes un largo vuelo y quieres hablar con la otra persona, y esa otra persona también quiere hablar contigo, pues puedes comenzar con preguntas como, Do you fly very often? O también puedes preguntar, Where are you heading to? Vamos a suponer que estás en el cine. Aún no comienza la película y quieres hablar con la persona al lado tuyo. Pues obviamente estás en el contexto del cine y las películas. Pues qué tal si comienzas la conversación con un, Have you seen movies like this before? También puedes preguntar algo como, Have you seen another movie from this director? Lo más importante es que conozcas el contexto en el que estás y las preguntas que debes hacer. Recuerda que no todo el mundo se siente cómodo hablando de política, religión o sexo. Y recuerda también que tú debes comenzar hablando sobre ti. Por ejemplo, Un Nice to meet you. My name is Alejo. What's your name? This is the first time traveling to this city. Have you been there before? Vamos a ver otras frases que puedes usar para comenzar una conversación en inglés. Recuerda, lo más importante es hacer preguntas abiertas para que se dé una conversación fluida. Y que cada vez que la persona te responda, tú tengas también otra pregunta para que continúe la conversación. No olvides suscribirte y aprender más con nosotros. I'll see you later, my friends. Espejito, espejito, dímelo tú. ¿Quién es el mejor profesor de todo YouTube? ¿Qué? I thought it was me. Hola amigos, hoy vamos a estar hablando de los pronombres reflexivos. Como su nombre lo indica, estos pronombres son usados cuando necesitamos hacer referencia de nosotros mismos. O de algo mismo. Para ello tenemos que acordarnos desde luego de los pronombres simples. I, you, he, she, it, we, they, y you. Estos son importantes porque son los que determinan quién está haciendo la acción. Por ejemplo, Ahora, para cada uno de ellos hay un pronombre reflexivo. Veámoslos. Como puedes notar, todos terminan en self exceptuando aquellos que son plurales. como por ejemplo, we, they, they, you. Ellos terminan de una manera diferente. Ourselves, themselves y yourselves. Ahora veamos ejemplos para cada uno de ellos. I cut myself with a knife. I painted the house myself. You are going to hurt yourself. You have to believe in yourself. He looked at himself in the mirror. He prepared everything himself. She burned herself while cooking the pizza. She fixed her car herself. They want to create a robot that can move by itself. We put ourselves at great risk in that situation. They found themselves in serious trouble. As yourselves can see, this has been very easy. Eventualmente lo vas a encontrar con by. Ese by quiere decir que algo ha sido hecho solos o por nosotros mismos. Por ejemplo, He travels by himself. O she went on vacation by herself. ¿Entendiste fácilmente? O necesitas al otro profesor. I'll see you later, my friends. Recuerda suscribirte y dejarnos tus comentarios. Adiós.